¿Cómo sale? ¿Bien? ¡Qué sonido, maestro! Cuantos amigos nos venimos a encontrar esta noche en el templo de la Guaracha un cariño grande y llegar al Gran Buenos Aires para nosotros es una gran satisfacción Los amigos del Lino Viejo que nos están saludando están allá atrás, mirá de tantos lugares, ¿no? Ahí tenemos un saludo para David y para Mili, de parte de Mili y Marla Ahí acá un saludito para todos, muchísimas gracias a todos queridos querés verlo bailar, verlo disfrutar hay una hermosa fiesta, la tira o sea como lo tienes acostumbrado hay una hermosa fiesta seguimos la fiesta, seguimos la poda los huevos de la ranchada, Rinalito ¿Y qué pasó? Y sigue, sigue Y a Rami 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 Cierco, sigue el paso, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar Sigue, 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 sigue Y cómo te lo vas a dar Si no hay forma de No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar y vuelo, 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 en los ojos al hogar, en los ojos al hogar. Néstame otra vez, no sé qué hacer, para querida melidez, te voy a decir algo, que tú te lo sé, que te lo sé, que te lo sé, que te lo sé. Néstame otra vez, no sé qué hacer, ahora morir, ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos con amores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡ Cruzó el estado de la ciudad! ¡Que hacía el worship industry! ¡Aquí está el bebé sin amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasártame el bebé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!